Es lo más hermoso que vas a ver en tu vida. En el universo, probablemente. Nada va a volver a ser igual. ¿Sabes el lugar exacto donde te atacó? ¿Te gusta el sexo? A todos, ¿no? ¿Te han dicho que tienes ojos bonitos? Esta novia, Di. No tengo por qué vivir así. ¿Ya viste la luz, Di? Primero pensarás que estás alucinando. Lo que está allá en la cabaña es la parte primitiva de todos. Y nunca se va a extinguir. Solo se va a perfeccionar. Tú le vas a gustar. Te ha dicho que eras hermosa. Quiero recuperar a mi familia. Por primera vez, en mucho tiempo estoy bien. ¿Rara sabías? Solo da placer. Nunca lastimado a nadie. No hay. No hay. Gracias.